Para hoy tenemos que alumnos de la Universidad de la UNAM construyen cohetes con tecnología 100% mexicana. En la UNAM siempre ha habido voluntad de impulsar proyectos espaciales. Aquí el reto fue concretar esta iniciativa, desde el diseño hasta las pruebas. En sus tres años de existencia, la escuadra universitaria pasó de desarrollar y manufacturar cohetes de cartón e impresión 3D a fabricar bólidos de fibra de carbono y vidrio impulsados con combustibles sólidos o propulsión híbrida. Hoy en día cuentan con un vehículo que llega a velocidades supersónicas gracias a un sistema de válvulas, sensores y actuadores que controlan un método de propulsión complejo que le permite alcanzar hasta 9 kilómetros de altura. Propulsión UNAM forma parte de una de las divisiones de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, AFI. A la fecha está integrado por 25 miembros y anualmente recluta a más estudiantes de ciencias de la computación, ingeniería mecánica, ingeniería química o ingeniería mecatrónica, con el fin de expandir el equipo y desarrollar cohetes de alta potencia cada vez más ambiciosos. La multidisciplina es crucial, ya que la escuadra universitaria lo diseña todo. Computadoras, antenas, base de lanzamiento y protocolos de seguridad. Hasta el momento los jóvenes han creado tres generaciones de vehículos lanzadores. Insurgente, que así se llama el último desarrollo de este cohete, puede llevar experimentos como carga útil, al igual que su antecesor, pero utiliza un motor de combustible sólido a base de nitrato de potasio que le permite superar los 900 kilómetros por hora. Asimismo, su computadora de vuelo cuenta con microcontroladores en paralelo, técnicas de compatibilidad electromagnética y redundancia en hardware y software para garantizar la liberación del paracaídas, la adquisición y transmisión de datos por telemetría y la localización por GPS. Toda esta experiencia desarrollada en el ámbito universitario y civil creemos que podía ser de utilidad en el ámbito de la defensa mexicana. Una defensa mexicana que está necesitada de este tipo de cohetes de fabricación totalmente mexicana. Recordemos que la experiencia de México en este ámbito se reduce al cercano desarrollo de los cohetes denominados Mixcoatl, en los que ha trabajado en conjunto con la Universidad Aeronáutica en Querétaro, UNAC, que son unos cohetes de ataque a tierra desde aeronaves de la FAM, o el más avanzado cohete INIDETAM BV-01, Ballistic Vessel 01, de 50 milímetros, en imagen, parte del proyecto conjunto conocido como Cuerpo Aerodinámicamente Estable de la Armada de México. Aún en desarrollo por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México, INIDETAM, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, dentro del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales, FSIDCN, del gobierno federal. Se le creó como parte del proyecto conjunto conocido como Cuerpo Aerodinámicamente Estable de Vuelo Libre propulsado por combustible sólido de 50 y 70 milímetros de diámetro que incluye una plataforma lanzadora para estos cohetes llamada PLAM, que es un vehículo táctico con un motor eléctrico que puede transportar hasta 400 kilogramos de equipo a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora, siendo de operación remota inalámbrica con un radio de acción de 100 metros. Este cohete, entre sus características, era la de una mayor velocidad que el diseñado por la UNAM, pero carece de muchos de los sensores del primero. Por último, en este análisis de los desarrollos mexicanos de cohetes, destacaremos el que ya dedicamos varios videos en este canal, el más ambicioso proyecto de cohetes mexicano hasta la fecha, el famoso proyecto ATLATL. Estos cohetes fueron desarrollados a inicios de la década del 80 por el entonces Departamento de Industria Militar, DIM, ahora Dirección General de Industria Militar, de los que hemos visto cuatro modelos diferentes montados en diferentes vehículos del ejército mexicano. Los de la imagen, al parecer, eran llamados Quesat Coatl, un cohete de 6 pulgadas de diámetro y 2.5 metros de longitud, con cuatro aletas y seis toberas, que según algunas fuentes tenían un alcance de hasta 18.000 metros, no disponían sistema de control o guiado. Disponen un amplio análisis sobre este proyecto en el canal, les dejamos el enlace en la descripción de este video. Como ven amigos, y volviendo a la noticia principal de este video, celebrar que se den pasos para mejorar la investigación y la independencia mexicana en proyectos de alta tecnología, como es el cohete desarrollado por la UNAM, algo que demuestra una vez más que cuando se da oportunidad a lo mexicano y a los mexicanos, se pueden lograr grandes avances en cualquier ámbito. Esperamos desde este canal que este tipo de iniciativas sean cada vez más habituales. Bueno amigos, dos preguntas para ustedes. Primero, queremos conocer su opinión sobre este desarrollo civil de la UNAM. Y segundo, ¿qué opinan sobre la necesidad mexicana de un nuevo cohete militar con tecnología 100% mexicana? Un saludo. Gracias. 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 Gracias.